La adaptación en vivo del anime Raksash Street de Joku, Hero is Back, el héroe abuelto, protagonizado por Aorupen Yingjia en San Yuxi, ha obtenido la licencia de distribución. La serie está adaptada del cómic nacional de manhua Raksash Street, Shu Chen. Cuenta la historia de Xiao Yanbin, un descendiente de Weiwu que tiene el cuerpo de un dios marcial. El drama, protagonizado por Bai Lu y Ao Hao, Nordworks, ha terminado sus filmaciones. El drama está basado en la novela homónima de Shu Chen Chen. El drama cuenta la historia de seis jóvenes que crecieron a lo largo del canal. Una sección de la década de 1990 en la ciudad natal de Flower Street pasó años de adolescencia inocente y juvenil. Todo el camino hacia el norte a lo largo del río en busca de sus ideales y luego regresó a la ciudad natal a lo largo del río Cuando la gloria o el fracaso se han convertido en el pasado, tienen sus raíces en la construcción de Flower Street de la ciudad natal.